Hola, soy Paz Calab. Quiero darte las gracias por permitirme acompañarte en esta meditación. ¿Sientes que tienes alguna resistencia con el dinero? ¿Te cuesta tener dinero y rápidamente desaparece de tu vida porque surgen gastos inesperados y necesidades continuamente? ¿Crees que es posible atraer el dinero a tu vida? El dinero es una parte fundamental de nuestras vidas. Nos proporciona tranquilidad y alegría si sabemos darle el valor que tiene. Ahora es el momento de conectar con la energía de la abundancia económica. Disfruta plenamente de la meditación de hoy. Vivimos en un universo de abundancia que nos ofrece prosperidad a todos. Solo has de mirar a tu alrededor para sentir la abundancia que la vida te brinda continuamente. El aire eterno que respiras, los intensos colores de la naturaleza, la infinitud del cielo, el poderoso mar. El dinero también es abundancia y energía divina. Para atraer a tu vida la abundancia económica, has de vibrar en la frecuencia de la energía del dinero. Igual que para ser amigo de una persona has de acercarte a ella con cariño, amabilidad y sinceridad, para hacerte amigo del dinero has de fusionarte con él energéticamente. Es el momento de que te conectes con la energía adecuada para atraer el dinero a tu vida. Colócate en una postura cómoda, sentado o tumbado. Si estás sentado, coloca los pies firmes sobre el suelo y las piernas en paralelo. Pon tu espalda recta pero no forzada para permitir que la respiración entre y salga con facilidad y que fluya la energía por tu cuerpo. Cierra los ojos y respira con naturalidad, con normalidad. Realiza una respiración larga y profunda tomando aire por la nariz y soltándola también por la nariz. Realiza una segunda respiración larga y profunda. Y por último una más. Respira con naturalidad. Toma conciencia de tu cuerpo y de las sensaciones que hay en él en este momento, el peso, la temperatura y la tensión que pueda haber. Relaja tu cuerpo suavemente, soltando la tensión de tus músculos poco a poco. Simplemente por el hecho de observar tu cuerpo, la tensión se va deshaciendo poco a poco, amablemente. Coloca tus manos en posición de recibir, con las palmas hacia arriba, apoyadas sobre tu cuerpo. Ahora presta atención a tu respiración y deja que surja con naturalidad, sin tratar de cambiarla ni forzarla. Siente tu respiración y hazte uno con ella. Observa cómo con cada respiración tu cuerpo se mueve ligeramente, con armonía y delicadeza, en un baile perfecto contigo. Respira con naturalidad y dibuja una ligera sonrisa en tu rostro. Una sonrisa que te dice que todo está bien en este momento. Ningún pensamiento negativo puede entrar ahora en tu mente. Estás preparando tu mente para atraer la abundancia económica a tu vida. Respira con normalidad y siente tu cuerpo relajado, dejado caer sobre la silla, flojo y sereno. Mantén tu atención en tus manos, que están preparadas y dispuestas a recibir la energía del dinero. Ahora observa en tu mente cómo comienzan a caer del cielo monedas de oro sobre tus manos. Es una lluvia de abundancia económica que llega a ti de manera natural y sin esfuerzo. Las monedas de oro caen en tus manos rodeadas de una luz dorada y muy poderosa que se introduce poco a poco en tu cuerpo a través de tus dedos. La luz poderosa llena tus manos dorando cada zona que va tocando con suavidad y dulzura. La dorada y preciosa luz va subiendo poco a poco por tus muñecas, tus brazos, tus hombros y tu cuello hasta llegar a tu cabeza y va iluminando tu rostro completamente. La cálida y dorada luz ilumina tu pecho y tu zona abdominal, tu espalda, tus glúteos y tus piernas hasta llegar hasta tus pies, tiñendo tu cuerpo completo de un tono dorado, suave y cálido que hace que te sientas relajado y tranquilo. Siente la preciosa y dorada luz cubriendo todas las zonas de tu cuerpo. Observa por unos momentos como todo tu cuerpo dorado brilla de manera natural. Ahora recuerda un momento de tu vida en el que recibiste dinero. Puede ser una cantidad pequeña o grande, esto no importa. Quizás te remontes a tu infancia, a tu adolescencia o a una experiencia en tu edad adulta. Puede ser un día que recibiste una propina de un ser querido siendo un niño o cuando cobraste un trabajo esporádico o el sueldo de tu primer empleo o negocio. Recuerda ese momento ahora y siente la alegría y la abundancia que viviste en aquel instante. Observa a ti mismo recibiendo ese dinero, tocándolo y sintiendo la misma sensación de abundancia económica que sentiste en aquel momento. Mira el dinero, observa tu alegría y siéntala en ti ahora, en tu cuerpo, en tu ser. Sigue respirando con naturalidad mientras recreas en tu mente las imágenes de ese momento y sientes la emoción de la abundancia económica en ti. Observa esa sensación de abundancia en ti y tráela al presente, a tu cuerpo, a este momento. Observa la luz dorada en tu cuerpo y cómo esa luz se extiende desde ti y recorre tu casa, tu ciudad, tu país y el mundo entero, haciendo que te sientas conectado y fusionado con la abundancia del mundo completo. Ahora, mientras sientes la abundancia en ti, repite mentalmente o en alto estas afirmaciones. Recibo toda la abundancia económica que la vida me ofrece para mi mayor bien y el de las personas que me rodean. Soy merecedor de recibir dinero. Yo soy abundancia. Ahora, cuando tomes aire por tu nariz, repite mentalmente o en alto. Yo soy. Yo soy. Y cuando la sueltes, piensa o di abundancia. Yo soy. Yo soy. Abundancia. Yo soy. Abundancia. Yo soy. Abundancia. Yo soy. Abundancia. 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 Bien. Tening. Mueve tus manos y tus brazos. Mateo. Espina. Como하시는idos, como si tienes espí屈cu de alimentación. Older. H smelled bien. 7. Mueve tu cuello suavemente. 6. Mueve ligeramente tu cabeza. 5. Mueve tu zona abdominal. 4. Mueve tu pecho. 3. Mueve tu espalda. 2. Mueve tu rostro. 1. Abre tus ojos. Para terminar, realiza una respiración larga y profunda tomando aire por tu nariz y soltándola por tu nariz. Gracias por escuchar.